Primero, no es una fiesta, pero si fuera una fiesta, no sería tu fiesta, sería mi fiesta Carlos Fiesta, Carlos Fiesta Esperen, esto es solo una reunión privada Carlos Fiesta, Carlos Fiesta Esto es solo una reunión privada Carlos Fiesta, Carlos Fiesta No salpicar, no hay que manchar y que el volumen ya no suba más No uses esas tijeras y aquí no deben entrar No suban los pies, no corren por favor, usa un portavasos ahí Con eso no se juega, el lavamanos no es ahí No es una fiesta, es una reunión privada Carlos Fiesta, Carlos Fiesta No es una fiesta, es una reunión privada Carlos Fiesta, Carlos Fiesta Hola mamá, ¿qué? ¿qué? Lo siento, no te oigo por la reunión privada de casa ¿Qué hay en la pecera? ¡No dejen de jugar! Cierren la puerta, esto no es un corral, ¿quién trajo este animal? No es una fiesta, es una reunión privada Gano Fiesta, Gano Fiesta No olviden eso, es una reunión privada Gano Fiesta, Gano Fiesta Gano Fiesta Gano una R-E-I-N-I-O-N Reunión O R-E-U-N-I-O-N Reunión Así es, no es una fiesta